Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy acá en Ciudad de Ollana, en Paz. Quiero saludarlos y recordarles que, bueno, estamos con los eventos virtuales, que desde nuestra página de Skype, Coral Eventos Virtuales, que pueden poner al tanto. Esperamos que todas puedan participar, ya que en este momento es una manera de acercarnos y de acercar a la música, Coral. Bueno, que todos tengan un buen día. Acá un día hermoso, soleado, espectacular. Esperamos que pronto podamos volver con los encuentros presenciales. Besos.